Dios nos habla de diferentes formas, que Dios escucha a mí Otra vez ruque y apelar, ruque fracasos, ruque problemas Otra vez una deuda, que Dios nos llama Amigos, amigas, Dios se está llamando ¿Qué tal, chamillo? Por tus aplausos y cantamos con todo nuestro corazón Abre sus palmitas pues, si fuera vamos a entrar Aleluya, Señor Adoradores de reyes, estamos cantando A diferentes, los felices No te adoramos, Señor Gracias, Rey Alabando, Señor, Señor Gracias, Rey Hoy es tiempo de venir Hoy es tiempo de escucharte Que te amo, eh Que te amo, eh Ahora voy, eh Chatea, ven, estamos Que te amo, eh Que te amo, eh Ahora vete a tu, que glorioso Cuando vete a tu Señor Alejar por las putas y ateas Que glorioso y que no te voy a perder Alejar por las putas y ateas 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 No dudes en este camino, que Dios perdonará, en la cruz de la mar, serán los pecados del mar, en la cruz de la mar, serán los pecados del mar, en la cruz de la mar, serán los pecados del mar, en la cruz de la mar, serán los pecados del mar, en la cruz de la mar, serán los pecados del mar, en la cruz de la mar, serán los pecados del mar,